Con gran éxito se desarrolló el séptimo Congreso Nacional de Educadores Adventistas en el campus de la Universidad Peruana Unión y con la participación de 680 educadores correspondientes a los cuatro campos misioneros que conforman la Unión Peruana del Norte. El programa de inauguración estuvo engalanado por la presencia del doctor Víctor Raúl Díaz Chávez, viceministro de Educación del Estado peruano, quien presentó su saludo resaltando las virtudes del maestro cristiano. Gracias por ver el video. Asimismo, felicitó a los organizadores por el evento realizado. Felicito a la universidad porque este tipo de enfoques como estos congresos son justamente lo que permiten que la educación se convierta en la respuesta esperada para poder solventar y poder solucionar con solvencia los problemas que la educación demanda ahora. El programa estuvo conformado por 45 ponencias y 18 talleres sobre herramientas y estrategias para docentes en el desarrollo de la enseñanza, además de actividades físicas, espirituales y culturales, por lo que cada asistente quedó impresionado. Venimos del Colegio del Provinir de Chepén. El evento que estamos presenciando para que nos apareció muy bueno, los ponentes internacionales le han dado realce a este evento y las capacitaciones, los seminarios que se han dado por la tarde, muy buenos y nos van a servir de mucho en nuestra labor educativa en nuestras instituciones. Al finalizar el evento, los educadores agradecieron a la Universidad Peruana Unión por la buena organización del evento, la atención cordial, la comida agradable y los conocimientos obtenidos, afirmando que esta fue una experiencia inolvidable.